Con el corazón bien contento y las manos arriba, 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 arriba bien alto Un elefante se balanceaba sobre la tela de una araña Y como veía que no caía, fue a llamar a tu elefante Dos elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Y como veía que no caía, fueron a llamar a tu elefante Un elefante, dos elefantes, tres elefantes, cuatro elefantes Cinco elefantes, tres elefantes, otro elefante, otro elefante